Bienvenidos sean todos a disfrutar del calendario de eventos de la ciudad de Orlando, Kissimmee y Tampa. Que llegue a ustedes gracias a Salsa Latina, la discoteca de los artistas, que este viernes 31 de julio presenta al artista urbano Chímbala. Entradas a la venta en tan solo 10 dólares antes de las 11 de la noche y para mayor información puedes llamar al 407-870-0600. Y todos los sábados son de Noches de Rumba donde las mujeres entran completamente gratis y disfrutan de la animación de DJ Franchi al palo. Y ahora pasamos al calendario de eventos de la ciudad de Tampa, que llega a ustedes gracias a Eversigar Plus, que te invita a disfrutar de música en vivo todos los viernes y sábados a partir de las 9 de la noche. Para más información llama al 813-516-0259. Y Casa 21 te invita a todos los jueves de karaoke. Y este viernes de la salsa con el grupo Renovación Salsera. En la herencia de Cuba, Cigar Bar, te vas a encontrar la mejor discoteca de Eversigar. Todos los viernes y sábados, desde las 9 de la noche, vengan a bailar con la buena música y disfrute sus tragos y puros hecho a mano. Para más información llama al 813-248-6186. Y este ha sido el calendario de eventos de esta semana. No se pierda todas las rumbas de este viernes y sábado que les presentamos en el calendario de eventos. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!